Suscríbete y activa la campanita. Hey Google, una de las tiraeras más buenas en la historia del género urbano está cogiendo cada vez más fuerza. A menos que todo esto sea una mentira. Tras la filtración del remix de C. Pepe de Ancal, donde Jai Cortés le tira con par de barras duras. No peques, se dividen entre 15 de tus cheques. Quieren clase, me piden que los peques. Te lo repito, tú eres feca de nombre, ponte espeque. Ni vistiendo jugo, vos eres jefe. Que tú quieres matarte, pues perfect. Te bautizas la zorra. Porque tú ensorras, porque tú no te borras. Tú no me corres ni aunque corras. Lo tuyo no es para algo, no gasté mucho ahorra. Con la psicología me clavé todas las locas. Manejate mejor porque choca. Cara de que te respiran en la nuca. Tú querías que ríe y se encuentra lo que se busca.